Hola, hola, hola mis amores, bienvenidos a un nuevo video aquí en Duquesa ASMR Hoy voy a estar comiendo un grab de pollo con ustedes Hice un aderezo con yogur, agarré 3 cucharadas de yogur, le puse agua en polvo, limón, vinagre, sal y... Creo que perejil Bueno, bueno, eso Vamos a ver que tal Este, este grab, ya viendo muchísimo, viendo Voy a probarlo así primero sin nada Esto tiene pinta de que es pura lechuga Miren, este es el grab Me parece que ya está aquí y lo demás es pura lechuga Voy a echarle un poco de aderezo, aunque puede que me ahorro Un parlo así directamente Hoy tengo a mi sobrino acá en casa Mi sobrino tiene unos 7 años Pasa que está de vacaciones ya y mi hermana trabaja Y no tiene con quien dejarlo, entonces como nosotros trabajamos en casa Se queda aquí con nosotros igual Él se porta súper bien Y no tiene un poco de aderezo, pero no tiene un poco de aderezo Y no tiene un poco de aderezo me quedo bueno me hay de eso ¡Suscríbete al canal! 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 No me di cuenta y lo usé para cocinar Antes de pedirme quiero mandarle un feliz cumpleaños a Clack Clack, creo que es Clack AC, no sé, ese es su usuario que me dijo que estaba de cumpleaños hoy Bueno mi gente, espero te haya gustado este video, que te haya pasado muy bien, que te haya podido relajar un poco aquí conmigo Un abrazo muy fuerte y nos vemos en un próximo video que capaz sea mañana, chao